Lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con la visita que hicimos a Los Ángeles hace dos semanas con Diego Porcile a invitación de American Airlines y de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay. Tuvo lugar una nueva edición del PAWAU, que es la conferencia de turismo más importante de los Estados Unidos, donde todos los proveedores de turismo de Estados Unidos, desde los estados, las compañías de aviación, las compañías de revistas, las compañías de hoteles, las compañías de helicópteros, todo el que ofrece algo de turismo en Estados Unidos, se nuclea allí para presentar sus ofertas a Estados Unidos y al mundo. Y allí estuvimos un primer avance de ese informe, con algunas novedades que tienen que ver con el país también. Estamos en la ciudad de Los Ángeles, en este caso en el Convention Center de esta ciudad. Aquí se está dando cita a más de 5.000 operadores turísticos y los principales destinos y productos de los Estados Unidos se promueven a partir de hoy durante cinco días. Este es el evento de turismo más importante que presenta este país, que actualmente es el tercer receptor mundial de turistas y que pretende a partir de una promoción y de un trabajo conjunto del sector público o privado, seguir avanzando y llegar a un sitial de mayor penetración aún. Para lo cual ya están lanzando una campaña de promoción que en el primer trimestre implica 12 millones de dólares de marketing y acciones de comunicación. Tanto el presidente como la embajada de los Estados Unidos a través del sector comercial estamos entrevistándonos con prácticamente todos los destinos más importantes de Estados Unidos invitándolos a participar del nuevo Roadshow en Uruguay, exhibir sus destinos, exhibir sus ofertas, sus propias empresas y acercarlos a los agentes de viajes para capacitar a estos y lograr los mejores resultados en términos de números. Realmente estamos impresionados con los resultados por el momento del Paguau, tanto de sus visitantes como de los exhibidores. Y no solamente eso, sino el profesionalismo, la calidez de estos y el agasajo que nos brindan en cada uno de sus mostradores. Como sabés, Uruguay es un pequeño país de Sudamérica que a veces luchamos con grandes potencias, pero realmente tenemos las puertas tan abiertas como estos otros y estamos felices. O sea, creo que vamos a llevar muy buena información, muy buenos negocios para nuestros socios y agentes de viajes quienes son, en definitiva, nuestro objetivo. Así que, bueno, feliz de estar aquí. Marta América Nerland, presidente aquí en Paguau. Sí, como siempre, estamos aquí en Paguau representando lo mejor que tiene en los Estados Unidos a ofrecer para el mundo. Y tenemos buenas noticias para Uruguay. Este año, durante junio, julio y agosto, vamos a tener el vuelo diario en vez de cuatro veces por semana. Así que la temporada se sigue extendiendo. La temporada alta no es solamente que fue de noviembre a abril este año, pero ahora también lo vamos a tener en el verano de los Estados Unidos, el invierno de ustedes. Así que creo que eso es muy buena noticia para el turismo y para la economía de Uruguay. Marta, ayer escuchábamos al presidente Obama haciendo un planteo de posicionamiento y de destaque, sobre todo el trabajo que están haciendo todos los operadores turísticos. Eso es una muy buena noticia y está creciendo Estados Unidos. Para nosotros, en los Estados Unidos, es obviamente nuestro sitio primordial y es un sitio muy importante para los latinoamericanos. Y nosotros pensamos que esta es una buena movida porque el turismo es una industria que es una industria sana y es una industria que trae muchas divisas para los Estados Unidos y para todas las personas. Porque piensa, la persona que viene no solamente se queda en un hotel, pero el taxi va de compras, va a almorzar, va a cenar. Así que de verdad que a muchas personas le afecta positivamente el turismo. Igual que el turismo a Uruguay, que es algo que sigue creciendo y que por eso vemos que estamos incrementando nuestros vuelos, también beneficia a toda la población. Para los uruguayos, en general, Estados Unidos es uno de los principales destinos en el exterior, fuera del destino regional. Estados Unidos es número uno para viajes tanto de placer como de negocios. Estamos en California. Obviamente que el este es uno de los destinos preferidos, pero el resto de los destinos de Estados Unidos, ¿cuánto está pesando? Y sí, para Uruguay, la Florida y Nueva York son los principales destinos, pero viene muy seguido de California y un gran interés de California. California tiene mucho potencial ya que es un multidestino, la gente viaja y no viaja a una ciudad como la gente viaja a Nueva York, sino ya utiliza un viaje de una semana, 10 días para hacer San Francisco, Los Ángeles, Las Vegas, algún parque nacional y alguna ciudad de playa como puede ser Pismo Beach, Ventura o Santa Mónica.